Y siempre con la orquesta folclórica Internacional Son de América Una palomita cintada y su nido Abre sus palitas si quiere volar Se da una vuelta, me mira Te reojo como si adivinara de la verdad Una palomita cintada y su nido Abre sus palitas si quiere volar Se da una vuelta, me mira Te reojo como si adivinara de la verdad Paloma soñadora aventurera Ven conmigo, sueñame a ser feliz No quiero pasarme la vida llorando Por eso contigo quiero vivir Paloma soñadora aventurera Ven conmigo, sueñame a ser feliz No quiero pasarme la vida llorando Por eso contigo quiero vivir Una palomita cintada y su nido Una palomita cintada y su nido Abre sus palitas si quiere volar Se da una vuelta, me mira Te reojo como si adivinara de la verdad Paloma soñadora aventurera Ven conmigo, sueñame a ser feliz No quiero pasarme la vida llorando Por eso contigo quiero vivir Paloma soñadora aventurera Ven conmigo, sueñame a ser feliz No quiero pasarme la vida llorando Por eso contigo quiero vivir Vive la vida, goza la vida Esto si es vida Contigo Sayuri, Sayuri Sayuri Rosa Canta Y encanta Palomita quiero que seas muy competente Prométeme que nunca le diré a esta natia Quiero yo revelarte todos mis secretos Que tengo guardados dentro de mi Palomita quiero que seas muy competente Palomita quiero que seas muy competente Palomita quiero que nunca le diré a esta natia Quiero yo revelarte todos mis secretos Que tengo guardados dentro de mi Chayaguas 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 Zapatea Víctor Calizaya Y Diana Gutiérrez La pequeña Marisielo Por Chunguyo Chayaguas 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 Ya llegaron las chicas nueva generación Mi amor Chayaguas 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 Chayaguas